En esta contingencia por fin llegaron las acciones y políticas complementarias a la paralización del gobierno y las actividades públicas. Desde presidencia los gobiernos estatales, pero los grandes ausentes son los municipios que son la autoridad más cercana al pueblo. En materia de información, más allá de replicar lo que viene de la federación, no hemos visto mecanismos creativos, innovadores, cercanos a la colectividad. Vemos modelos replicados de otros países como España, donde la policía está informando, quizás el contexto de Oaxaca no sea el mismo, quizás no funcione, quizás funcione más ver a gente con bata persuadiendo con esa información en las calles. El segundo punto es la atención a grupos vulnerables, está en el marco de las competencias de los ayuntamientos, no hemos visto fuertes acciones para robustecer lo que ocurre en las casas de día ya existentes para abuelitos y abuelitas. No hemos visto la creación de nuevos albergues ni mecanismos y acciones que lleven los servicios públicos, incluso médicos, hasta los hogares de estos grupos que son los más factibles de ser contagiados por el virus. El tercer elemento importante es el que tiene que ver con el sector empresarial y es que salvo el municipio de Oaxaca de Juárez, no ha habido herramientas en línea que hagan llegar información, instrumentos metodológicos para atender la crisis desde los negocios. Y el cuarto elemento son las acciones que tienen que ver con el impacto directo a las finanzas. Ningún ayuntamiento se ha aventado a cancelar el predial, impuestos municipales como el aseo público o también renegociar las deudas de algún tipo de infracciones, de multas o incluso generar incentivos desde el ayuntamiento. No hemos visto nada de eso. Construyamos políticas públicas que impacten, políticas públicas municipales que atiendan también la contingencia. Construyamos buenas noticias.